¿Qué tal? Muy buenas noches. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos en este programa que nos va a permitir tener una experiencia muy especial. Digamos que en este momento, en este estudio donde estamos transmitiendo en vivo y en directo, se juntan dos puntos muy distantes de la República Mexicana. Por una parte, Chihuahua y por otra parte, Veracruz. Esto significa que son dos historias personales, las de nuestros invitados de esta noche, muy diferentes. Dos maneras de ver la música, de interpretar la música, de sentirla y por supuesto, dos formas de ponerle un acento muy, muy particular al jazz. Es un género musical al que nunca nos habíamos acercado, no habíamos tenido la oportunidad de reunir a tan distinguidos invitados como los de esta noche. Por lo pronto, creo que tenemos mucho que hablar de una corriente que implica un conocimiento, una técnica, un rigor lo suficientemente firme como para ser capaz de improvisar de un momento a otro sobre lo que ya está establecido, lo que está hecho, una partitura o una idea, la idea misma que se tiene de la música. Yo quiero presentarle a mis invitados de esta noche, por orden alfabético, porque aquí tenemos mucha cortesía y mucho cuidado con ese asunto. Por una parte tenemos al maestro Juan José Calatayuz. Yo ya pensaba que ni existía porque nos hablábamos por teléfono, nos citábamos, no nos veíamos, no llegábamos, faltaba uno, faltaba el otro, pero al fin lo tengo aquí. Usted sabe que es sobre todo un pianista, él ha tenido el gusto de dirigir hasta orquestas sinfónicas, es una persona que siempre está en su diálogo, en un diálogo muy particular con el piano, pero es un diálogo nada egoísta, es un diálogo generoso donde caben todas las voces, yo diría. Y en esta noche, con esa misma voz que me ha dado a través de su música, quiero decirle mi admiración y mi agradecimiento. Juan José, bienvenido. Muchas gracias, por fin. Muchas gracias. Y por la otra parte tenemos, bueno, pues, me choca la idea de que alguien lo haya llamado leyenda del jazz, y él no sé qué tanto, yo creo que es como si ya hubiera hecho todo, yo creo que un hombre como Tino Contreras, para hacerlo todo, yo creo que tiene que hacerlo todos los días. Es un hombre que hace poquito recibió un homenaje por su larga trayectoria jazzística, es un hombre que tiene muchas cualidades, tiene una herencia musical importante, el abuelo músico, el padre músico, y sastre, cosa que me encanta, y por supuesto Tino es vocalista, trompetista, baterista, compositor, en fin, es un hombre con muchos dones, con muchas cuerdas musicales que maneja, y en el fondo de esas cuerdas está, yo diría, el atrevimiento y el riesgo, es un hombre que se está arriesgando siempre. Se acerca al jazz y se los pone a los mariachis y lo mete con el flamenco, y en fin, hace toda clase de experimentos. Creo que esto es lo importante. Ahora déjeme decirle algo de una vez. Este programa va a ser muy libre, vamos a tener un diálogo muy especial, en el que por supuesto van a estar presentes los instrumentos musicales, pero queremos que también esté presente la voz de usted. Recuerde que en el estudio hay teléfonos, y que a nuestros invitados nada les dará más gusto que escuchar justamente los mensajes que ustedes les quieren dar. Así que bienvenidos a todos. Maestro Contreras, muchas gracias. Gracias a ti Cristina, muy amable por esta invitación, y sobre todo, tener el placer de hacer esta noche un ensayo extraordinario con Juan José, que no sé por qué circunstancias circunstanciales, me toca siempre, oye, hay un concierto en tal parte del planeta, ¿por qué no le hablas a San José? A veces le dicen, yo le digo, no es Juan José, no es San José, es Juan José. Yo tengo mis dudas. Y entonces, hemos hecho ya desde hace tiempo esto, muchos recitales juntos, ¿no?, a todos los niveles, pero nunca nos había pasado una cosa como va a pasar hoy, de tocar piano y batería. O sea, es un patené musical. Vamos a ver qué pasa. Juan José Calatayuz, el piano ha tenido para usted muchos ecos. Esta noche va a tener el eco de un estilo musical que tiene el sello, desde luego, del Maestro Contreras. ¿Qué es para usted ese eco? ¿Qué es para usted esa compañía? Bueno, pues, es finalmente también un tremendo gusto, un gran logro, porque, debo decir, y no porque, quiero decir, o equipararme en tiempo continuo, pero cuando yo quería tocar jazz, iba a los lugares donde Tino estaba con todos esos extraordinarios músicos que él solía convocar y tener, y yo quería aprender y oír mucho de esta música para incorporarla a mi quehacer diario en el piano. Bueno, y estuvimos muchos años desarrollándolo por diferentes caminos, pero como hemos vivido ya un buen tiempo los dos, resulta que ahora nos hemos unido muy seguido de algunos años para acá. Entonces, ese es un gran eco, un gran apoyo, yo creo que mutuo. En el caso del Maestro Tino Contreras, no me extraña de ninguna manera su elección, su afición, su inclinación, su entrega al jazz. Pero en el caso del Maestro Juan José Calatayun, que estudió piano en el Conservatorio Nacional de Música, lo cual no quiere decir que no pudiera ahí mismo tomar alguna especialidad en jazz, de todas maneras, quiero saber qué fue lo que lo hizo tomar esa especie de, pues, camino amarillo como el del Mago de Oz, que yo siento que es el jazz. Sí, pues, no crea Cristina, cuando yo estaba en el conservatorio, no había cátedra de jazz, ni mucho menos. Es más, cuando queríamos hacer algo de música popular, lo hacíamos un poquito a escondidas, porque el encargado de los cubículos de los pianos oía cosas extrañas, según él, y nos iba a decir que no hiciéramos eso. Había algunos compañeros que después fueron famosos en este tipo de música, como ahí estudió Tony Alemana, ahí estudió Luis Ocadis, ahí estudió Nery, estudiaron muchos de ellos, y cuando en nuestros estudios de todas estas fugas y todas estas escalas y todo esto que teníamos que hacer, impulsionábamos, precisamente, me acuerdo que un día estábamos analizando cómo eran los acordes de una pieza que usted mencionaba hace un rato, fuera de cámaras de marea baja, y decíamos, mira qué bonito acorde, y nos iban a decir que nos callaban. Bueno, pero ahora, ¿por qué? La pregunta que usted me hace. Yo estudiaba, yo estudié en Córdoba, hasta que terminé la preparatoria, tuve ya el permiso de venir a estudiar música exclusivamente al conservatorio, pero siendo muy chico, y cuando yo estudiaba piano ya de muchos años, inclusive mi primera impulsión como solista sinfónica fue allá, antes de venir a México a estudiar, escuché la Rhapsody in Blue de Gershwin en el radio, extrañamente en Córdoba, muy extraño eso, pero todas esas mariposas que me provocó, no solamente en el estómago, sino que las dos provocan mariposas, por eso me produjo mariposas por todos lados, y me interesó mucho ese lenguaje, ese tipo de música. La música de Gershwin es tomada del jazz, él no era un jazzista propiamente, pero esta obra que era todo lo que significaba para mí todo mi sueño, ser solista en el piano, acompañado por una orquesta y con una obra tocando este tipo de música, yo en ese momento pensé, la primera vez que toqué con orquesta sinfónica voy a tocar esta obra, y así fue. A ver, José, vamos a ver qué dice Tino Contreras ahora. Maestro, siendo hijo y nieto de músicos, uno pensaría que la escuela de música estaba en su casa. Desde luego, sí, así fue Cristina, así fue. Mi padre, esto, nace en Durango, mi tío Fortino, que ese es mi nombre, Fortino, esto también nace en Durango, mi abuelito igual, mi abuelito comenzó con la Filarmónica Durango aquí, ya que formaron en los tiempos de Alberto M. Alvarado, y cuando las grandes luminarias mundiales que han nacido en Durango, como el maestro Ricardo Castro, como el maestro de maestros, que es revueltas, son silvestres, bueno, entre, ¿qué puedo decir?, entre unos 30, 50 grandes compositores, que su música ha dado vuelta a este por el mundo, pero mi papá, esto, que estudió todo el clasicismo también, de repente ya no quiso ser clásico, él quiso tocar jazz. Y en Durango, en aquellos tiempos, me contaba mi padre, que pues había mucha gente alemana, francesa, etcétera, etcétera, de allá de Europa, ¿no? Y hacían su James Session, que ahora, este, pasando el tiempo, esto ha sido muy, como se dice, muy benevolente para Durango, porque el jazz hacia Chihuahua partió de Durango, porque mi papá llega a Chihuahua, antes de casarse con mi mami, y forma su jazz band, que se llamaba el OK, ¿no?, que era una combinación de un instrumento muy potente, que era el banjo, este, un bajo, un, desde luego, un piano y una batería, una trompeta, etcétera, etcétera. Pero aquí lo interesante es que mi padre siempre estaba en oposición con mi tío Fortino, porque mi tío Fortino nunca quiso, pues separarse del clasicismo, ¿no? Pues había una especie de, ¿cómo se dice?, de no entendimiento entre los dos, y yo amaba a mi tío Fortino. Llegaba yo a su casa, tenía un piano, tenía una marimba, tenía un violín, porque tocaba todos los instrumentos, mi tío Fortino. y entonces, esto que yo cuento, pues tenía como siete años, a los ocho años me toca a mí debutar tocando la batería, porque un hermano mayor, este, que yo, que éramos dos, tres años, y él era muy noviero, ¿no?, como se dice actualmente, ahora le gustaban mucho los pescados, entonces se acondicionó, que por la tarde no vieron, fueron y me dicen, mamá, tú te tienes que ir a tocarse la batería, en lugar de tu hermano, pero si yo nunca he tocado la batería, mamá, a ver cómo le haces, bueno, me pusieron unos zapatos de mujer, muy lindos, ¿y por qué zapatos de mujer?, ¿para qué alcanzar?, porque yo andaba descalzo, me encantaba andar descalzo, por aquella continuidad, de los taruhumanos, de los cheroquis y todo eso, ¿no?, entonces, este, fui debuté con una batería muy chiquita, que se usaba en aquellos tiempos, ¿y qué habrá tocado, Tino?, pues nada menos que esa de, Diana, that's my beautiful Diana, from the North Carolina, y bueno, y de esas cosas que se quedan muy programadas, en el subconsciente, ¿no?, bueno, creo que lo hice bien, porque después me contrataron a mí, y ya no quisieran que, ya no querían que mi hermano, fuera a tocar con ellos, entonces, todo el, todo el contexto de lo que yo escuché, en las bandas con mi papá, en otras bandas que estaban formadas ahí en Chihuahua, pues fue mi, fue mi primer contacto con el jazz. Hoy tenemos un contacto realmente privilegiado, con estos dos extraordinarios músicos, usted seguramente tiene muchas preguntas que hacerle, y yo también, tengo mucha curiosidad de saber, si ellos coinciden conmigo, y a ver qué me dice el maestro Calderayud, en que el jazz es un género, todavía en cierta forma, no sé si hay suficiente público para el jazz, no sé si no hay más público, debido a que no es una música propiamente bailable, a lo mejor estoy diciendo una barbaridad, pero, pero es la interpretación, es decir, cuando yo oigo música de jazz, lo que más quiero es escucharla. Claro, lo que pasa es que el jazz ha tenido épocas para todo, la época del swing, que es una época del jazz, es el jazz de la década de los 30, pues fue un tipo, fue una escuela que es para bailar, muy bailable, y de hecho, el jazz tiene muchos derivados de la música popular, el rock es un derivado de la música popular, y el jazz en determinados momentos es bailable, pero lo más importante del jazz es que el músico, en el momento en que está tocando, está expresando lo que está sintiendo, y efectivamente es una música para escuchar. Es una música para escuchar, es una música que también hace pensar, y es una música que pone a prueba, no solamente la habilidad del músico, sino sus conocimientos. Creo que quien no tenga técnica, se verá en muy serias dificultades. Pero hay un, hay un, hay un aspecto que yo lo entiendo de otra manera, lo razono de otra manera, y esto me sucedió en Alemania, porque yo veía en, en, en los aspectos, bueno, estuve en una ciudad muy interesante, que se llama Trier, en Alemania, ahí hay una base norteamericana, que se llama Spang, la LEM, que esto, pues toda la gente que era negro, si norteamericano, la mayoría, y un que otro alemán. Y un día me hacen una entrevista, y me dijeron, oiga, el jazz es elitista, ¿verdad? Y dije yo, no, a caray, ¿cómo que no? Sí, en todo, hay un, hay libros por todos lados, y dicen que el jazz es elitista, no, le digo, el jazz es ecléctico, sencillamente ecléctico, ¿por qué? El jazz es para todos, lo que pasa es que no se lo dan, ¿me explico? Sí, hay suficientes músicos, pero no hay suficientes amplificadores de esos músicos, o escenarios para esos músicos, Tino. Exactamente, porque por ejemplo, en el Japón, en la India, yo vi, yo vi una temporada en Turquía, en la Turquía, en Italia, en España, en Francia, en Inglaterra, Noruega, etcétera, etcétera, en Sudamérica, sí, aquí tenemos una tradición musical de una riqueza extraordinaria, desde luego, y yo le quiero preguntar también al maestro Calatayud, a ver si funcionan las dos respuestas, a ver si se complementan, ¿hasta qué punto tiene un lugar dentro de la inmensa tradición musical de nuestro país, el jazz, Juan José? ¿En México? Sí, sí, bueno, lo que pasa es que tenemos una extraordinaria riqueza, así, absolutamente, lo digo, plenamente, en nuestros músicos, ¿por qué? Porque el músico mexicano, es un músico, tan versátil, que todo lo que aborda, lo hace bien, el mexicano toca, de veras, con mucho sentimiento, y muy bien el blues, toca muy bien el bossanova, toca muy bien, tenemos extraordinarios pianistas y músicos de... ¿Y trompetistas? Trompetistas, muy buenos. Bueno, para nombrar pianistas y músicas clásicas son extraordinarios, tenemos muy buenos músicos, que tocan extraordinariamente su propia música, yo considero que lo que en Veracruz se hace con las arpas y las caranas, esa variedad y esa riqueza de ritmo, solamente lo hacen ahí, y si ellos son capaces de tocar un blues, no creo que un negro extraordinario, y así está, toque el guapango, como lo toca... A eso iba, porque muchos de los soneros aquí son improvisadores, son personas, Tino, que uno le dice, a ver, láncese sobre esta línea, y lo hacen maravillosamente, sacan un... hacen florecer verdaderamente una sola línea musical. Cristina, básicamente, cuando estamos hablando de improvisación, a veces se entiende que una improvisación es saber qué sale, y no es así, una improvisación, en el jazz, lleva un contenido filosófico, lleva un contenido moral, lleva un contenido de mucho amor, lleva un contenido de muchos estudios, y claro, si nos ponemos a improvisar, oída como creo que va a pasar aquel y yo, nos entendemos, pero así... Pues fíjense que yo pienso que así, tenemos ya nada más un minuto para este corte, nos vamos a tomar nuestros lugares, digo vamos, porque yo nada más los voy a ver y ustedes van a improvisar, pero yo les quiero agradecer a nuestros amigos que hayan empezado a llamarnos, en las sesiones anteriores hemos tenido ya llamadas de toda la República Mexicana, cosa que espero que suceda hoy. Chihuahua y Veracruz, ya saben, bienvenidos para que aplaudan a sus grandes estrellas, las que nos acompañan esta noche, tengo tres llamaditas ya, las voy a pasar, Marta Melgoza, felicidades a los invitados, su música es interesante y bonita, tengo 48 años, soy abuelita y me gustaría aprender a tocar la batería, ¿Dónde me pueden enseñar? Pues tengo mi academia aquí muy cerquita, le informamos después que le parece, con muchísimo gusto, le pasamos los teléfonos y todo eso. Nancy Frías, felicidades al maestro Catalayud por sus 30 años de músico, eso sí, yo también siento mariposa en el estómago, ¿cuándo lo escucho? Este año son 40 Cristina. Ya son 40, está feliz. Como pasa el tiempo, ¿verdad? Ignacio Silva Mata, somos la familia Silva, deseamos manifestar nuestro respeto y admiración por el maestro Juan José Calatayud, la primera vez que lo escuché dar un concierto, fue cuando yo tenía 12 años de edad. Bueno, realmente el contacto, la relación profundísima que uno llega a tener con los músicos es única. Ahorita que ustedes mencionaban ciertas canciones, ciertas melodías, todo un mundo se reconstruyó y creo que dentro de un momentito se va a reconstruir parte de ese mundo cuando escuchemos en una improvisación, en un diálogo musical, a quienes son nuestros invitados de esta noche, Juan José Calatayud y el maestro Tino Contreras. Vamos a un corte. ¡Suscríbete al canal! 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 Faraón de abril a junio en el Museo Nacional de Antropología Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Secretaría de Educación Pública Esta semana en Archivo Abierto Tijuana, la meca de los migrantes También rock, blues y algo más Una entrevista con Betsy Pecaniz Archivo Abierto Miércoles, 10 de la noche Bastan dos centímetros y un imprudente para que en nuestro país se dañen más de cien mil hectáreas de bosques y selvas por año Antes de encenderlo usa la cabeza No prendas fuego si hay viento Apaga bien tu fogata No arrojes colillas al bosque o pastizales Comisión Nacional Forestal Contigo es posible La aventura de México Desconocido A tu izquierda Oaxaca A la derecha Veracruz Escenarios que te harán recobrar la capacidad de soñar despierto Dos océanos oprimen una tierra sigilosa Del Atlántico al Pacífico Jueves, 8.30 de la noche Suspensa, acción, misterio, drama Ay, ya no se va a hallazo Mejor vamos a presentar a las escuelas que nos acompañan ¿Cuáles son talidad? Por el equipo indeterminado con la Narciso Basol Y por el equipo blanco con la Luis Enrique Erron Así que te esperamos Esto es todo la tarde del día Canal 11 A la Caxi Caxi ¡Barra! Canal 11 Del Instituto Politécnico Nacional Como ya le dije Hoy están con nosotros dos grandes figuras del jazz Dos intérpretes que son conocimiento, talento y una constante búsqueda de la libertad Hoy los vamos a sentir porque creo que el jazz sobre todo se siente y escuchar una improvisación Así que señores el estudio es suyo Estamos completamente a sus órdenes Juan José, Tino, adelante a lo largo que ustedes gusten Sonido, tarde, triste Yo, tratamos de la referencia ¿Cuál es la referencia ¿Cuál es la referencia Tino, adelante, en el momento de la referencia ¿Cuál es la referencia Tino, adelante, en el momento Tino, adelante, en el momento ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 el valor o la presencia de la música clásica en la formación de un jazzista, Juan José? Bueno, lo que pasa es que la música clásica que trae consigo toda la cuestión académica y técnica para dominar un instrumento, indiscutiblemente que es necesaria porque mientras más se conoce el instrumento, pues más se puede desarrollar lo que se tiene dentro cuando se trata de una improvisación. Basta nombrar el caso de Oscar Peterson. Oscar Peterson que es un pianista que siempre se le ha considerado como un extraordinario pianista de jazz, músico de jazz. Pocas personas saben que él se recibió en Yulard tocando el tercer concierto de Rahmani, ¿no? Por ejemplo, tiene una técnica totalmente resuelta. Sin embargo, Cristina, hay algo muy curioso. Ha habido músicos, ha habido pianistas que no han necesitado ni siquiera la técnica para expresarse. Por ahí hubo un pianista que se llamó Errol Galler, que Tino conoció personalmente. Yo lo vi en vivo, pero no lo traté como lo trató él. Luego me lo describe, Tino. Sí, sí. A mí me gustaría decir de él que era un pianista negro que cuando tocaba un piano de ese tamaño él le ponía unos directorios telefónicos a los asientos porque era pequeño, no tan pequeño como Petrucciani, pero el caso de Errol Galler es extraordinario y se debe citar porque Errol Galler no tenía la técnica apropiada, entre comillas, ¿verdad?, para el instrumento. Se decía que Errol Galler no sabía usar el pedal y que aporreaba el piano, como suele decirse. Sin embargo, creó una escuela que tuvo muchos seguidores y muchos admiradores, entre ellos yo. De eso, a un pianista con toda la depuración técnica, como Peterson, como... Bueno, el otro extremo, el caso súper, súper extraordinario, es el de Keith Jarrett. Yo conocí a Keith Jarrett tocando en un programa de televisión con un teclado aquí colgado, tocando rock. Y yo pensé, ¿qué extraordinario rockero es este señor? Después me llevé una gran sorpresa porque vi discos de él donde había grabado estándares como Odyssey, Juar, Blue Moon, etc. Con un tío y con un tratamiento diacístico muy personal. Pero sí me fui para atrás cuando vi que grabó los 24 periodistas de Shostakovich, que creo que es nada más, hay dos versiones, la de él y de una periodista rusa, que es un verdadero... Bueno, es que ya simplemente tocar una fuga de esas ya es un trabajo tremendo. Grabó las 24 y luego grabó las 24 el primer libro de Bach, de Chavezín, las 24 el segundo libro, y es un músico tremendo, tremendo, completo. Y no antes de que se me olvide, ¿qué tan importantes han sido para ustedes algunos compositores de música clásica? ¿Los tiene presentes? ¿Se ha interesado en su obra? ¿O simplemente es algo que ha sido una especie de fondo musical en su vida de profesional de la música? Bueno, existe uno que casi la historia de la música nunca lo menciona. Él participa en el siglo XVII. Su nombre es Josefo Sarglino. ¿Quién era? ¡Ay, un personaje divino! Esto fue el primero que empezó a hablar a través de la música, un contexto como si fuera un canon perpetuo, esto que hizo el maestro Bach, tan adorado y querido por todos los jazzistas del mundo. Hay dos satélites en Marte que se llaman Pobos y Deimos. Uno va así y el otro viene de reversa. No sé cómo es eso, ¿no? Pero a mí me atrapó mucho Josefo Sarglino porque ya estaba hablando él en un aspecto del asunto de la música cósmica, ¿no? Y a mí siempre me han gustado esas loqueras, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la loquera, estoy yo presente. Esto nunca me hago ausente porque siempre adoré a Erasmo de Rotterdam con su enojo a la locura, ¿no? Qué bueno, que es una maravilla. Y yo creo que si no existía este personaje no hubiera existido el Renacimiento, ¿no? Bueno, entonces, ahí se me ocurrió un ritmo porque yo vi una temporada en Turquía, en Istambul, que hace... ¿Cómo es? ¿Se puede reproducir así? Sí. ¿A ver? ¿En la batería? Sí. ¡Uy, en la batería! A ver. No, hace así. La batería también a medios tonos y cuartos de tono, percusivos. Porque el piano y la batería son hermanos. Sí, porque además, ¿cómo se arrojan sobre sus instrumentos? Como si no quisieran que nadie los tocara. Es algo mágico, es algo maravilloso. Lo que pasa es que el piano tiene percusión también. Por eso es tan maravilloso ese instrumento. Es un instrumento. Cuando yo me siento al piano y toco, me voy con la onda de la percusión. Porque me gusta mucho componer dentro del piano. Cuando Juan José estaba hablando de Errol Garner, él llega a México y nos adoramos. Es más, ya nos íbamos a casar. Porque me enamoré. Oye, era un negro divino y él decía que yo era un mexican. Beautiful. Bueno, acontece que en ese tiempo me había grabado a mí una canción, Toña la Negra, que se llama Aunque pasen mil años. Lleva diez años aquí en México, todos los días la pasa. ¿Puedo decir en dónde? Sí, claro. En el fonógrafo. ¿Cómo poder olvidarte si a cada minuto me acuerdo de ti? Siempre en mis sueños te miro y en cada suspiro me acuerdo de ti. La adoración de mi vida. Me la graba Toña la Negra, acuérdate que una voz privilegiada, nacida en Veracruz. Claro. No en Córdoba, pero en Veracruz, Veracruz. Bueno, Juan Gabriel escucha hace poco, unos cuatro años esa melodía, y va y se la pone Ángela Carrasco. Ay, me ha hecho una grabación de Aunque pasen mil años maravilloso. Y ahora tengo un cantante que se llama Vicente López Segura, que va a grabar Aunque pasen mil años y otras rolas mías, inspirado en las baladas, porque nosotros los yacistas no le hemos hecho mucha justicia a Errol Garner, porque él fue el primero. Oí, cuando estaban hablando ustedes desde Marea Baja, pues resulta que Errol Garner hace una pieza maravillosa, muy parecida a ello en la introducción, que se llama Misty. Cristi. Tócale unos, unos, dos compasitos. A ver, déjenos tantos, ya vamos a ver. Adelante. Cristi, digo, pues no estás hablando de Errol Garner, hermano. ¿Por qué qué tono? No, mi bemol. No, pero tócale a tú nada más. Lo que te salí, pero tócale a para ti. Adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! Los señores que nos acompañan no solamente son virtuosos de esos instrumentos, sino que además son compositores. Juan José, ¿cómo compone? Bueno, yo podría decir que hay compositores verdaderamente de oficio, aquellos que, como los escritores, todos los días componen algo. Tenemos un claro ejemplo de nuestro gran, gran compositor, que es Mario Luis Armengol, que a sus 84 años, y estando muy enfermo actualmente, pues todos los días escribe algo. Yo no soy un compositor de oficio de componer. Yo compongo cuando tengo algún encargo. Cuando me encargan de alguna obra, entonces ya me aboco a hacer lo que... o algún arreglo o alguna película. Alguna obra de teatro, una película. Música de película. El taller coreográfico en la universidad tiene dos valets míos que yo les escribí. ¿Qué tan complicado es escribir para una película o para una obra de teatro? La pregunta se las hago a los dos. Porque la música en una película es importantísima. Yo pienso en El Tercer Hombre, por ejemplo, que la película ahí es fundamental. O en ciertas películas italianas, como El Padrino, por ejemplo, también es de corte italiano, ¿no? Entonces, ustedes saben que está un poco atrás de todo lo demás. O sea, no ocupe el primer plano. Está, pero no está. No sé qué... Sin embargo, está, pero no está. Y si no está, no... No funciona. Claro, claro. Pero hay un aspecto. Cuando haces música para una película determinada... Yo fui muy amigo de Germán Valdés Tintán, mi paisano. Maravilloso. Lo quise mucho. Maravilloso. Oye, paisa, vengo por ti. Necesito una música bien loca para esta película que va a ser así. Me pasaba toda la película una vez. A la siguiente vez, yo ya estaba haciendo la música. Mónica. Una de ellas fue muy exitosa, que se llama... Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama Mónica? Tintanzón Cruzó. Hay una carrera, cuando lo va persiguiendo la policía, que hago yo un walking esto, mi querido... Y me dice, oye, qué buena rola. ¿Cómo se llama eso? Las cuartas del diablo. En blues. Porque si das un do y un fa sostenido, es la famosa cuarta. Y es el tritono. Exactamente. Hace muchos años, Cristina, esto, los músicos le tenían horror. Decían, no, esto suena muy desafinado. De do a fa sostenido. Ahora, actualmente, una cuarta aumentada nos viene, pero muy normal al oído. ¿Saben qué les tengo que decir? Que el tiempo se nos está yendo. Y que yo quiero... Espérenos, y todavía hay mucho tiempo, pero lo que queremos... No se me vayan. Lo que queremos es darle paso a las llamadas de los amigos. Es que son muchas las llamadas. Ernesto, la moglia, quiero mucho a la señora Pacheco porque invitó a Chiquis Catalayud. Sé que el pianista se va a acordar de mí. A Alberto Serrano le mando muchos saludos al señor Juan José Calatayud, es mi paisano. Bueno, ¿cuándo va a tener su próximo concierto, Juan Temo Guerrera? Tino Contreras fue el iniciador del rock en español. Lo felicito. ¿Cuándo va a tener su próximo concierto? El sábado, en el Exarzo Vispado, en Moneda 4, con mi tío y una cantante invitada. Pero el concierto más importante que tengo este mes es el domingo 24 a las 12, con la Sinfónica de Coyoacán. No se nos olvida, hay personas que están pidiendo, Tino, la dirección de su academia. ¿La puede dar rápidamente? Sí, bueno, la dirección de Río Jansen, muy cerquita de aquí. Número 13, departamento 11, teléfono 55663832. La academia es Qubi-Dubi de Tino Contreras. El tiempo, el tiempo se va. Yo de aquí me voy a Cuernavaca, inicio temporada. En el bar La Concepción. Chicos, son muy desordenados. Nos vamos a un corte y regresamos enseguida, por supuesto. Este es el mismo, es que cada uno trae. Este es el mismo. 4.000 especies sobrevivieron la era de los dinosaurios para conquistar la Tierra. Mamíferos. Próximamente. Vacuna a tus hijos en la Semana Nacional de Salud. Llévalos al centro de salud más cercano y explícales que no hay nada que tener. Su salud está en tus manos. Secretaría de Salud. Contigo es posible. En fin de noche. This does name considerate the state and federal. ¡Vamos, vamos! La Universidad del Ejército y Fuerza Aérea te invita a participar en su examen de admisión 2005. Intégrate a una institución de honor y excelencia. Mayor información en www.sedena.gov.mx o al 01800 712-0665. Vocación de Servicio a México. Secretaría de la Defensa Nacional. Instituto Politécnico Nacional. Técnica a la vanguardia. En 2004, más de 22.000 prestadores de servicio social aportaron sus conocimientos y experiencias en acciones para el desarrollo en 916 comunidades en 16 estados de la República. Instituto Politécnico Nacional. El orgullo de ser politécnico. Nuestra mirada a la historia. Roosevelt fue el primer presidente en utilizar regularmente para su beneficio la fuerza de la radio. En este programa, desde luego, también hay absoluta improvisación. Hay libertad y todo gira en torno a un tema. En este caso, el jazz. Estábamos hablando muy brevemente, porque el tiempo se va y el jazz es un tema que permite muchos otros temas o que pide la presencia de otros temas, de otras disciplinas. Estábamos hablando del jazz y el cine. Y Tino estaba recordando cuál fue el primer éxito cinematográfico. Tino, adelante. Tino. 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 Bueno, realmente es una felicidad tenerlos aquí Tendríamos que seguir escuchándolos Pero hay otras preguntas que están apareciendo en esta conversación El jazz y la religión O la religiosidad o la música religiosa Sí, bueno, el jazz viene precisamente De un sentimiento profundamente religioso ¿Qué pasó? Que en el sur de los Estados Unidos Porque, bueno, esclavos trajeron a toda América Pero es muy importante mencionar que en el sur de los Estados Unidos La mezcla de la música africana, la música europea El idioma inglés, que tuvo mucho que ver Y las enseñanzas religiosas que le daban a los esclavos Porque de repente los señores pensaron que a lo mejor tenían alma Y a lo mejor había que salvársela Entonces les enseñaron la religión Ellos con el trabajo tan tremendo que tenían Con todo esto de la esclavitud Pues se aficionaron mucho a este nuevo Dios Que les ofrecía una vida mejor después de esta Y fue al primero que empezaron a cantar A lo primero, o sea, por eso tomaron textos del Antiguo Testamento Principalmente de los Salmos Y crearon toda esta serie de canciones que se llamaron espirituales O góspeles Los góspeles son lo mismo Pero los textos son del Nuevo Testamento Y eran los cantos a Dios Esa es la primera manifestación de este tipo de música Esta es la prehistoria del jazz Nos vamos volando a la actualidad Y me gustaría preguntarle a Tino Contreras Si ese espíritu, ese trasfondo religioso Subsiste en el jazz contemporáneo Bueno, lo que pasa es que Yo recuerdo cuando hice la primera obra Que fue la Miss en Jazz Que me costó irme del país Es decir, esto, en aquellos tiempos Yo ya había escuchado mucho Sobre el aspecto de los cantos gregorianos De don Gregorio Magnus Viví un tiempo de un año y medio en Grecia Este viajando así para todos lados, ¿no? Y exactamente lo que estaba diciendo hace un momento Mi querido Juan José Esto del minstrel, del espiritual, del gospel Viene hasta el blues Y del blues estamos ahí, esto, vamos a decir Contaminados en un aspecto neoreligioso Es decir, nosotros creemos firmemente Que el jazz, como dije hace rato Es ecléctico, es para todos Por aquellos de lo que es el eclecticismo Es decir, algo más Cuando siento yo y presiento Cuando visito las iglesias ortodoxas Ortodoxas allá en Grecia En Grecia, para decirte a ti Vamos, querías, que quieres Calisperasas, que tora, catorasas Parusiaso, ego, tinacos, contreropulos Así me llamo yo en Grecia No tino contreras Bueno, esa no es mi culpa Y resulta que escucho mucho eso Y para mí, el auténtico free jazz Son los cantos gregorianos ¿Por qué digo esto, mi querido Juan José? Porque no tienen medida Nosotros estamos sujetos a un compás de 4 con 4 Y son 4 tiempos En el canto gregoriano no es así Ahora, eso que tú escuchas en los cantos gregorianos Que es tan hermoso Lo pasas con un ritmo Y ya estás haciendo algunas cosas diferentes Hay muchas cosas diferentes Hay muchos puntos de vista diversos Lo importante en estas conversaciones Es que salen a flote y uno saca sus conclusiones Yo tengo que hacer una pregunta Que seguramente muchas personas van a detestar Podemos hablar que hay una fuerte tradición del jazz en México Hay solo un libro sobre jazz Porque al menos que yo conozco el de Derbez Sí, lo que pasa es que Yo pienso que hay una fuerte tradición En los músicos Que se han dedicado al jazz Pero ¿dónde comienza? Si se puede precisar Antes que tino Bueno, los... Bueno, los... Lo quiero ir a la generación del jazz Esa fue un indirecto Esa es una venganza Esa es una venganza Aprender el jazz en México La tradición del jazz en México Es tan... Vamos a ir tan tangible Como que estoy viendo a Juan José Y estoy mirando a Cristina Pacheco A la cual admiramos tanto Esto... Existe lo siguiente México Por tener un privilegio En su situación geográfica Todas las corrientes del Caribe Llegan acá De Centro Sudamérica Llegan acá Del norte Llegan acá Etcétera, etcétera ¿Qué sucede? México Si tiene un jazz Muy auténtico México Si hay otros libros Cristina Está nuestro jazz Que es de Jaime Pericaz Y hay otro de... Y hay otro Y bueno Y hay otro Y hay otro Y yo me disparé uno Hace rato Que se llama El Momore el Jazz Onde vengo yo con una foto Este... Vamos a decir Cuando yo tenía Mis treinta, veintitantos años Bien Pero si Si tenemos una tradición México ha tenido Unos pianistas extraordinarios Como Mario Patrón Ah, por supuesto Que cuidadito con Mario Patrón Él alcanzó Digo, a escuchar El Mario Patrón Escuchó a otro pianista Muy grande Que es la revolución mexicana Del jazz No le hace justicia A Pablito Jaimes Bueno, ahora sabemos Que hay más libros de jazz Que tenemos que conocer Es que es un género Muy especial Es... Uno escucha jazz Se deja llevar Pero hay que estar Hay un ambiente Hay algo muy particular Uno siente que es un género Muy intelectual Lo digo sin comillas Eh... Sí, pero... Pero lo han hecho así Mira, el jazz Eh... No es elitista Porque para mí Lo elitista es lo que Entienden pocas personas O lo que les gusta A pocas personas El jazz le gusta A todo el mundo Las cosas que lo... 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 Lo tienen que oír Yo... Eh... Nunca he tenido Que lamentarme Por ejemplo O suspender un concierto Por falta de... De gente Yo siempre tengo Mis conciertos Afortunadamente Llenos Y hay muchos seguidores O sea, hay un público Que sigue mucho al jazz Lo que pasa es que el jazz En México No ha sido suficiente Para sostener A los jazzistas Tan es así Que un extraordinario músico Como fue Chilo Morán Él fue director artístico De José José De mucho tiempo Y Ricardo Céspedes Que es ahora tan popular Y tan conocido Tiene en su base rítmica Tres extraordinarios jazzistas De la... De la... De la joven generación Los jazzistas Nos hemos dedicado A todo tipo de... De música No sé, yo toco en bodas En bautizos En divorcios ¿Qué tocas en una boda? ¿Qué tocas en un divorcio? ¿Qué to... ¿Qué to... Ah, en un divorcio Marcha Fúnebre? A ver... Me sé es Marcha Fúnebre? A ver, ¿qué tocaría esto? Pero me sé para bodas No, no Para bodas me sé No, me sé No, me sé Es que ahí Permíteme Es que ahí Esto Hay un aspecto Que Juan José y yo Tenemos muchas coincidencias Y también tenemos Algunas diferencias Yo pienso Que si eres jazzista Al jazz Tienes que vivir Soñar Amar Comer Desayunar Defecar jazz Y no Con todo respeto Para todos los jazzistas Del mundo Para mí No está Muy honesta La suposición Te voy a decir Permíteme Te voy a decir por qué Llevo cuarenta y tantos O casi como cincuenta y tantos Años de mi vida Tocando jazz No quiero tocar otra música Que no sea jazz Y Por ejemplo Cuando yo veo A los grandes músicos mexicanos Sentados Acompañando a José José O a Pancho Pelotas Yo digo Caray Dedícate al jazz Y si es que eres jazzista Claro que un jazzista Puede tocar todo Juan José puede tocar rumbas Ir a los convites Y todo Pero vivir Del jazz El jazz es tan sagrado Como puede ser tan sagrado Un apostolado Es decir Dentro de una religión Católica apostólica Romana y mexicana Pero sabemos Que las circunstancias No siempre son Apoyadoras Para el creador Pero no necesitamos el apoyo Pero es que si no tienes Donde presentarte Si no tienes foros No si Cristina Si no tienes Donde presentarte Ve y abre un lugar Todos los clubs de jazz Que ha habido aquí Desde que antes Que naciera él Yo los he hecho Por Dios Si no hay hay que hacerlo Bueno vamos a convertir Vamos a tomar un 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 No un descanso Si no vamos a meternos Un poco en la música Eso Que ustedes hacen juntos En lo que sería El comienzo del jazz Para todos nosotros En lo que sería El comienzo del jazz En México Hay seguramente Una melodía Un tono Algo que ustedes puedan interpretar El jazz El jazz y la música Comienza por este instrumento Te dije el otro día Cuando le preguntan A DC Gillespie Oiga Como va a terminar el jazz Como comenzó Con un tambor No podemos Solo de batería Le van a regalar Una hora más Si no cae el pedemodio Si caben Si claro que si Bueno arráncate El jazz y la música 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 Maestro Adelante por favor Bueno Este es un preludio De jazz Como yo considero Y voy a seguir Considerando Todo el resto de mi vida Que todo el asunto musical De este planeta Comienza con este instrumento Adelante por favor El jazz y la música ¡Gracias! 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 ¡Gracias, maestro!